La Encina de los Profesores Cabo de la Encina de Milagros Pérez Arreglas y A.P.I.S. I don't know, cuando te acercas no me despierta, Fireworks en mí Vestico, es el que sentimos y desvestimos, Higher love, I'll be No dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos En cambio yo estoy acostado, no tomo contigo No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libertad de hoy, dame un beso que no sea cabido No te quiero, empecemos de cero, en tus ojos Quédate, no tengas miedo, a mí también me he lastimado sin razón Quédate, soy sincero, yo nunca he amado tanto como hoy Quédate, eres mi mas. el momento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero que no es miedo, para mí también Mientras que la voz sigue el sol Si siempre me preso sin cero Yo con mi amado plato voy Quédeme Vivamos el momento Quédeme 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 Quédeme